Mi nombre es María Fernanda Paternina, hago parte del Cabildo Indígena Huayú, soy víctima de conflicto armado y hoy nos encontramos en el stand Soy Emprendedor, trabajo en paz por la paz. En el día de hoy quiero extenderle la invitación a todos a la octava fiesta del libro y la cultura en Medellín. Y les presentamos esta hermosa propuesta que parte desde el valor y la trascendencia de los pueblos ancestrales que vivimos acá. Queremos dar a conocer unas pequeñas muestras artesanales que venimos tejiendo como población víctima en contexto de ciudad y indígenas no víctimas. A través de este ejercicio vamos a lograr visibilizar a través del Círculo de la Palabra el día de mañana 7 desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche en Angora, el colombiano. Están cordialmente invitados, vamos a disfrutar de un Círculo de la Palabra. Como había dicho, también tenemos muestras culturales, danza, música de los pueblos indígenas avalados ante el Ministerio del Interior que vivimos aquí. Muchas gracias a Soy Emprendedor y trabajo por la paz, Alcaldía de Medellín.